En esta oscuridad no sé dónde estás tú Me han hablado de ti pero no veo la luz Hablan de una muerte y hablan de una cruz No podía imaginar Hoy quiero pensar y creer en tu amor Sangre derramada que fue a mi favor Empiezo a darme cuenta cuál fue tu dolor Gracias por tu amistad Mi vida empieza a tener valor Al sentir tu presencia en mi interior Y hoy me doy cuenta que eres más que real No me puedo alejar Hoy mi vida comienza a cambiar Nada de lo que tuve me pudo llenar Veo la promesa que se empieza a cumplir Tengo por qué vivir Hoy mi vida comienza a cambiar Nada de lo que tuve me pudo llenar Sé que me salvaste, estoy tan feliz Gracias y favor que ahora tengo por ti Tu mismo sentimiento pusiste en mí Gracias por tu amistad Y por este amor es que hoy puedo decir Que eres mi señor, no me voy a arrepentir De haberte invitado a ser parte de mí Mi vida empieza a tener valor Al sentir tu presencia en mi interior Y hoy me doy cuenta que eres más que real No me puedo alejar Hoy mi vida comienza a cambiar Nada de lo que tuve me pudo llenar Veo la promesa que se empieza a cumplir Tengo por qué vivir Hoy mi vida comienza a cambiar Nada de lo que tuve me pudo llenar Y tu voz cautivando mi ser Late más mi corazón Me diste plan y propósito Y hoy tengo dirección Y hoy me doy cuenta que eres más que real No me puedo alejar Hoy mi vida comienza a cambiar Nada de lo que tuve me pudo llenar Pero la promesa que se empieza a cumplir Tengo por qué vivir Hoy mi vida comienza a cambiar Nada de lo que tuve me pudo llenar De mi vida ahora tienes todo el control Qué alegría siento desde que tu amigo soy En ciertas ocasiones me atreví a negar tu amor Tú nunca me negaste y creíste en mi señor Y si me tocara a mí volver a nacer Te acepto un millón, miles, una y otra vez Este es mi destino, no me canso de creer Que muy pronto tú regresarás Porque a pesar de la oscuridad Tu luz ha sido más que suficiente Yes, the instrument No me canso de creer